Elementos de la nueva Corporación de Fuerza Civil han sido captados en video cuando el domingo acudieron para atender una alerta por la activación de un alarma en un domicilio, supuestamente de un robo que no existía pero que al final ellos mismos cometieron. La grabación que actualmente circula en internet muestra evidencias de la historia en un fraccionamiento privado de Monterrey, donde unos 10 elementos en un convoy de 3 unidades arribó al fraccionamiento por la llamada de la compañía de alarmas. Se supo que mientras los dueños de la casa salieron de compras, el dispositivo de seguridad de la vivienda se activó debido a que dejaron una ventana mal cerrada y esta fue abierta por el viento. Los vigilantes del fraccionamiento notificaron a los agentes que ya habían realizado una inspección y habían establecido que no se trataba de un robo y que los dueños de la vivienda estaban enterados e iban camino al domicilio. Cuando los habitantes del domicilio arribaron a la entrada del fraccionamiento, se encontraron con las unidades 301, 376 y 378, las cuales salían a toda prisa. Un testigo de los hechos que fue consultado comentó que los uniformados trataron de forzar la puerta, pero no lo consiguieron y eligieron entrar por la ventana de la cocina que previamente había provocado la activación de la alarma. De acuerdo a las versiones recabadas, todos los elementos permanecieron dentro de la vivienda por poco más de 15 minutos. Se relata que cuando los dueños llegaron a la vivienda y la revisaron, notaron que faltaban dos teléfonos celulares, algunas pertenencias y unos 12 mil pesos en efectivo que dejaron en una de las habitaciones. De acuerdo a los testigos del caso, alguien subió las imágenes a internet y presumen que por temor los afectados no han presentado denuncia. Con información de Osvaldo Robles, Grupo Reforma.